Cada noche me vuelve a margaría y algo me plantea en un bar de malamuentes Cabeza más dentro del cuerpo en algo así Hey lady, sabes bien que te hago es rock'n'roll Tocarte me vas a entrar en esta bien satisfacción En las noches ya no puedo comprenderlo bien Paso el día caminando el sol y veo mi realidad A punto de estallar al borde del lugar en que te conocí Lucía, lucía Tú eres fuego, sabes moverte bien, tu suave ritmo arde a punta de piel Lucía, lucía Tu recuerdo vive dentro de mí, nunca olvides que en este bar vinde por ti El foco me iluminaba muy bien Y entre él hubo un cigarros Con la cabeza y la inversión Con la acción en mi cabeza Hey baby, toca me vas a llevar de tu moral Conmigo podrías jugar y hacer tu sueño realidad Ten en mente que tú y yo somos algo especial Caminemos por la senda que marcó tu realidad A punto de estallar al borde del lugar en que te conocí Lucía, lucía Lucía, lucía Tú eres fuego, sabes moverte bien, tu suave ritmo arde a punta de piel Lucía, lucía Tu recuerdo vive dentro de mí, nunca olvides que en este bar brinde por ti Señorita, por fin la encontré, la dejé jugueteando en mis dedos Lucía, lucía Lucía, lucía Tú eres fuego, sabes moverte bien, tu suave sexy arde a punta de piel Lucía, lucía Tu recuerdo quema dentro de mí, nunca olvides que la traición fue para ti Para mí Para mí Para mí Para mí Yeah Ay 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 Ay